Bueno, Alex, como está yendo la semana, me imagino que la plantilla estará con ganas de que llegue el domingo para olvidar rápido lo que pasó en Asturias, ¿no? Sí, bueno, es importante olvidarlo rápido, pero también tenerlo presente. Al final, bueno, fue un partido que no salió como esperábamos. El fútbol sí que tiene la posibilidad de cada domingo pues redimirte, queremos volver un poco pues a la senda de las victorias que estábamos teniendo en casa al nivel de juego y estamos ya centrados hoy a golpe de miércoles y en preparar el partido lo mejor posible. Viene un mes complicado porque, bueno, todos los rivales son difíciles, lo han demostrado en esta categoría, pero viene un mes contra Campostela, Oreche, luego Fabril también, equipos que están en su mejor momento, ¿no?, de la temporada. ¿Cómo lo esperáis? Si te digo la verdad, no pensamos más allá del partido que tenemos el domingo. Al final, obviamente hay un calendario, está ahí, pero no sirve de nada preocuparte del partido que vas a jugar contra el Fabril o contra el Lorenze, sino que es el partido que tenemos el domingo. Así que seguimos centrados en preparar el partido, que, bueno, es un partido bonito, especial, entonces hay que prepararlo con mucho cuidado y, sobre todo, pues después de la derrota queremos volver a sumar el 3. Los números de Campostela desde la llegada de Mitchell lleva 5 de 6, ya os ponen sobre avisos sobre cómo se ha recuperado y lo que puede suponer este partido, ¿no? Sí, al final creo que es un equipo que su confección está hecha para intentar ascender, jugar un playoff o incluso ser campeón de liga. Sabemos de sobre el potencial que tiene el equipo. Al final no tuvieron un buen inicio de liga, ahora están encontrando sus sensaciones, vienen en un buen momento de forma. Bueno, tenemos que preparar bien el partido, saber que está en un momento de forma e intentar contrarrestarlo. Son delbibonitos, equipos que llegan además en buenas posiciones, ¿no? En un buen momento. ¿Qué esperáis también de la gente, de que la gente venga a apoyar? ¿O siempre destacáis que es muy importante en casa? Bueno, creo que la gente lleva todo el año apoyándonos desde el primer partido, incluso en pretemporada, yendo a Corus, incluso en la Copa de la Acción a animarnos. Creo que un poco con la promoción también que sacó el club de poder conseguir entradas un poco más gratas para los socios, al ser gente de aquí cercana, un equipo de aquí cercano, pues espero que haya una gran entrada, que el público nos apoye al final. Siempre se dice, pero es la realidad, se nota mucho cuando el público conecta con nosotros, cuando nos anima. Entonces, bueno, espero que haya una buena entrada, que venga mucha gente y que nos ayude un poco a sumar esos tres puntos. Cuando se sacaron esas goleadas, se incidíais mucho en que no todo iba a ser tan sencillo, que la temporada es larga, que había momentos más duros. Precisamente ahora después de una derrota es cuando se ve la personalidad de un equipo, ¿no? Cuando se puede... Sí, al final, obviamente, hubo partidos con grandes derrotas, o sea, con grandes victorias, con goleadas, y siempre decíamos que no es la tónica. Al final, mantener el mismo nivel todos los partidos es prácticamente imposible, ningún equipo lo hace. Siempre tienes baches, un día puedes ganar jugando peor, otro día puedes perder. Nuestra elección es siempre intentar mantener el mejor nivel, intentar volver a esos partidos, pero obviamente, resultados agultados, como dije siempre, cada vez que pasaba, son complicados en todas las categorías. Al final, sí que intentamos tener esa solvencia, esa claridad defensiva, y llevarnos los tres puntos y ganar. Tal jugar, pues ya te digo que al final, pues mantener esas goleadas es complicado porque, bueno, los rivales también te estudian, te analizan, pero nosotros intentamos dar ese nivel. Decía el míster después del partido de Masturias que valía como aprendizaje también. Supongo que en la plantilla eres muy conscientes de que alguna derrota probablemente iba a llegar, ¿no? Porque, como hablamos, es inevitable, no se puede ganar todo por 5-0, por 6-0. Pero, ¿qué sensaciones tenéis ahora? Después que han pasado unos días, ¿con qué sensaciones vais a este partido? Bueno, pues sabíamos que obviamente que es un aprendizaje. Al final, ya éramos conscientes de ello, de que en esta liga te puede ganar cualquier equipo, o tienes un día malo, o no haces las cosas que tienes que hacer y puedes perder. Más todavía, pues si sales a jugar fuera de casa, cuando juegas ahí, pues eso es más complicado. Hubo un coincidante también que es el campo, que está ahí, es igual para los dos, pero también algo condiciona, sobre todo nuestro estilo de juego. Aún así, pues bueno, pudimos habernos llevado el partido, o sea, otro tipo de cosas. Y la afrontamos con ganas, como te digo. Al final, después de una derrota, lo primero que quieres es que llegue el próximo partido para intentar retar la vuelta y seguir en la línea en la que estábamos. Creo que, quitando el otro día los tres que hemos encajado, el equipo está encajando poco, está emitiendo goles, está en una buena dinámica, subando muchos puntos, que aunque haya dos equipos que estén por delante, que lo están haciendo muy bien, creo que llevamos una buena cifra de puntos. Y nada, esperemos, ya te digo, con muchas ganas de que llegue el domingo e intentar darle la vuelta al partido pasado. Dentro de la dureza del calendario, estamos hablando de que solo quieres entrar en Compostela, pero bueno, tiene un mes duro, pero también sin viajes, también es importante, ¿no?, para el equipo en esa parte. Sí, creo que hasta el 14 de enero que tenemos que viajar a Torla Vega, son todos los partidos en Galicia, así que, bueno, a nivel de preparación, pues, también te ayuda un poco el no tener que coger autobuses, que hacer noches, pero bueno, ya te digo, aunque queden muchos partidos todavía por jugar de lo que es la primera vuelta, nos centramos en el partido del domingo contra Compostela y no miramos más allá. Bien.